Desde Álamos, Sonora y con subsedes en Guatabampo, Navojoa, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Puerto Peñasco, Todos los Santos, Baja California Sur, Tucson, Arizona y Ciudad de México, nutridas expresiones artísticas deleitarán con diversos géneros musicales durante la edición número 33 del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017. Expresiones musicales de calidad desde el bel canto y la música de cámara hasta el rock, pop, blues, latin jazz, salsa y música tradicional mexicana retumbarán las noches mágicas de Álamos, Sonora. Así, las noches de gala estarán encabezadas por la mesosoprano Elina Garanca. Así, las noches de gala estarán encabezadas por la mesosoprano Elina Garanca, a quien se le reconocerá con la medalla Alfonso Ortiz Tirado, mientras que el reconocimiento al mérito artístico y académico será para el músico y director de orquesta Fernando Lozana. En tanto que el reconocimiento al talento joven operístico estará representado por Ariadne Montijo, Alfredo Caza, Neyvi Martínez, Francisco Araiza y Marija Bidovich. En la noche de laureados actuarán Arturo Márquez, compositor, María Cazzaraba, soprano, la interpretación de la novena sinfonía de Beethoven a cargo de la Orquesta Filarmónica de Sonora, así como la presentación del tenor Paul Potts. Cabe destacar que en los foros alternos actuarán Mexicanto, Alejandro Filio, Brenda Mari, Miguel Insunza, La Rumorosa, La Gusana Ciega, Armando Manzanero, Mon Laferte, Los Ángeles Azules con Orquesta Filarmónica de Sonora. Y en las noches del recuerdo se emparentarán el grupo indio, la DOPE y los Apsom. Mientras que el talento sonorense estará encarnado por Regina Escobosa, Valeria Quijada, Emanuel Mayoral y Karen Mareza, Christopher Roldán, Elena Rivera, Yusselín Salas, Gisela Machado, la Universidad de Sonora, Mala Rumba, los hijos de Fran y el roca agropecuario de Nunca Jamás. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó Fernando Navarro. Las noticias. 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 Las noticias.